Diga whisky Diga whisky le voy a tomar una foto así de guapo como de Miramol ¿Esta es el peperecha? ¿Y el peperecha? Tenía años señorita mía de no probar estas delicias de El Salvador Un peperecha probando una peperecha ¡Uy! ¡Quebrado Luis! Le quebró el palo a su papá ¡Jajaja! ¡Hoy sí! Va a dar el abuelo pao pao ¿Usted va a estar de acuerdo con esta visita que le ha hecho este hermoso sudiadano? ¿Catrache de qué? Catrache ¿Sí? No Hoy le va a pelar Hoy le va a pelar Hoy le va a pegar una vez Hoy le va a pegar una vez Hoy tener que ir a comprarle uno a papá Checho No, a la vez Me había extrañado usted viejo ¿Siente? Sí Esto anda chorreando Ay Chúpelo Ya no tiene nada ¿No? Está quebrada la pared Cristina Pues sí, estamos aquí nuevamente en un video más Lo bonito no se pone a pensar y ahora cuando el viejo anda por fuera ¿Cómo lo han de ver otras mujeres así como lo veo yo de guapo? Ojalá se lo lleven de esta suerte No 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 Yo no digo nada No Yo no me pongo a pensar en nada soy el ave machucarni pues si va y es decisión del hombre soy bonito soy bonito lo que pasa es que a veces Calabito no es el hombre que busca a las mujeres no que las mujeres se le meten a los hombres yo dejo a mujeres metonas no quiero pero lo hacen por mirar viñando la cartera es como platudo el bicho si yo uso la cartera ahora para verme nalgón lo hacen solo por solo para andar el dubio que quieren que les aflojen billetes eso de que yo eso de que yo venir de Estados Unidos no es ser platudo será que no? no a ver que tenia el banco la cartera la que esperé chavo de la foto del Duy se enamoró yo estar en Ursa ya mucho tiempo y nunca convivir así con esta hermosa familia 25 años de estar por allá afuera del país como se puso el Duy Luis? como se puso el Duy? como se puso el Duy? licenciado afuera? no que el es empleado no no es empleado es empleado es de que? vayanme en la uso de su trabajo soy empleado de una empresa muy grande y la que ella dicen es empleada es empleada de Duy yo ama de casa les puso Las tiendas dicen que se ha puesto el de diputada. ¿Te quieres poner los lentes? Alcanza un pedazo de servilleta. ¿Quieres poner los lentes? Sonia, yo casi me aflijo. ¿Por qué? Porque cada vez más bonito me veo. ¿Qué le pasa a usted? Todo el que me mira, cuántas veces me miran. ¿Te ves cuando estás? Me comió y me dijo, qué gordo estás vos. A ellos siempre le dicen a ellos. No, yo ya no jugaba. Me dijo, qué gordo estás. ¿Ahorita van haciendo una competencia con Lee a ver quién es? ¿Y crees qué gordo va a estar yo? No, no. 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 Igual los traileros. ¿Sí? ¿Usted maneja el bus? Sí. La bomba vieja, la bomba. ¿La moto no te da el panzón? ¿Lia, usted maneja el bus? Dios mío. ¿Lia? Vení, estoy allá. ¿Lia? 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 Una pedrada que me pegó hasta me tronó allá en el video ese? Ah, sí. Yo lo estuve revisando. Era una pedrada al día. ¿Lia? ¿Usted por peda no es eso? ¿Lia? Y no solo empezar el video. Y la suelta. Como en el minuto, como en el ocho segundos, quedó seis segundos. Me la cuajó. Ah, hasta rojo le había quedado a Luis ahí en el video. En este huesito donde no tiene huesos, estaba de caballo. ¿Qué fui a hablar en este huesito donde no tiene huesos? El otro no olía. Se lo devan, no pues. Se lo devan, no olía. Se lo devan. Pues sí que hay empleadas en el fogo. No, en serio. Que es tremendo cuando uno ha demasiada belleza en un tan solo cuerpo. Empezando por... Sí. Empezando por la papaya. Empezando por la carita, Milla. A ver que tenías el... No, Sonia. Que me comenten ahí si o no soy bonito. Empezando por las aterrizadas. No, en serio. Más cuando voy en el carro, así como en las orejas. Sí. A las orejas no, así le dan las pestañas. Miren. Miren que mi mami, por quererme hacer bonito, me mandó a arreglar una foto, Milla. Una oreja. Y ella dijo, voy a dejar bonito a mi hijo. Voy a dejar bonito que a casa yo la iba a hacer. Pero usted no imaginó. Mire camarada. Una oreja cubre el cuadro. que orejón me hizo una oreja por así saliste así que no soy tan orejón pero yo no sé por qué esa oreja por así y no la tiene por allí así la gran oreja venía mentira una orejita chiquita y la otra así yo hasta pena tenía que la enseñar cuando Mata venía yo casi lloraba de bravo porque así me habían burla y porque no se la quita usted más que mi mami allá enfrente la tenía porque los bichos eran viniendo a molestarlo venía si hasta viera que orejón habían agarrado de estarlo molestando y entonces se enojaba yo echaba de ver que él se enojaba pero por allá adentro la tiene creo y la me escondía con aquellos pantalones tumbados y la negra me escondió yo no sé qué hicieron esas fotos ah si y allí enfrente la tenía donde la negra sale con un pantalón no hombre cuando entraba aquí trapeaba todo el friso como así campanudo si bonito a mí me gustan la Sonia se me dio acá el día uno en Calasuz y yo estoy muy ancha me siento estoy muy ancho de aquí pero es la falta de costumbre de uno fíjese como no me puse uno mira la muchacha si para ir a la milpa me lo pidió ahí los tengo yo si me pongo ropa así yo me pongo de toda clase de ropa y todo le luce eso lo bonito allí se pone allí se pone ahí se coloca se pone aquel traje de la pantera rosa ah ya guardado lo está guardando para ocasiones especiales para ocasiones especiales no pues si uno hay que acostumbrarse a todo tipo de ropa yo me pongo espalda este día va a entrar fiesto ya estos días en Estados Unidos mañana ya va a salir ya está fijándose como se gusta la persona si es que aquí es que como la gente aquí usted ay Dios va a haber una cipota con un vestido con un vestido y zapato aquí varia gente se la come yo les digo a veces aquí no puede venir a alguien así porque Dios guarda como que son payasos también de enfrente yo le digo a Luis yo no yo me pongo vestidos y zapatos le digo yo yo por eso mire hoy últimamente hasta más más delgado menos cuerpo me miren el tanto que me comen porque como cada vez que lo van comiendo a uno no y fíjese que nosotros con Luis bueno desde ahí desde que yo estaba embarazada lo hemos acostumbrado a salir a cara sucia solo en llinado yo y el montón de zapatos ahí guardados yo no 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 ponérselo uno yo no es que yo no me pongo zapatos sabe por qué no me pongo zapatos porque si yo me pongo zapatos ya puedan pensar de que yo a ver para donde voy porque la Sonia piensa que yo para ver para donde voy cuando me pongo zapatos si o no no es que yo estoy diciendo para salir va usted no para salir pero para andar aquí en el cantón como va a andar con el zapatado se puede mire verdad que si por qué porque cuando él usa zapatos solo para ir a vagar ah pues me voy a poner zapatos para andar aquí hasta para dormir no no es que yo le estoy diciendo para salir cuando vamos a son sonate cuando vamos a carasú yo cuando voy a son sonate si llevo zapatos pero mire Sonia este últimamente lo hemos estado poniendo no se fija usted cuando uno va al aeropuerto a encontrar alguien gente que se ve que de dinero y no yo con baby con eso voy yo si bien pues si pero este ya contumbró uno así ya ajá es que uno se acostumbre son de plan y ladera así es yo como lo he terminado salgo yo pero me he yo te voy a dar un lleno aquí en zapatos ya se caía mi amor así se tira usted va pero hay los zapatos que si ha regalado zapatos porque yo ajá y la gente no lo puede ver a uno con otra clase de ropa no señorito papá no existe a uno si es verdad imagínese si yo le saliera algún día no tiene pantalonada jajaja ves hoy de vieja está enloqueciendo ajá y de joven se ponía y ya hoy ya no se pone ajá le ría los pantalones a la tilda bien ajá si fito me dice va a creer yo le digo ponete pantalones y no le gusta me quedaron bonito si hombre aquí la gente dice vea esa canara está enloqueciendo ya usted le pasó la de la esta clara ella se ponía sus chores y pantaloncitos le lucía los pantalones a la clara mire usted se pone se pone unos botines ni me acordaba yo ya le hacen burla que si para jaripeo o que a pastear vaca buenas traiga solo para que no me agarren vista y no me den corazón estaba yo ay que te amarraron que te vendaron todo la pase jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja va a creer allí para un montón de corazones que me iban a dar a mi bien chambroso le digo yo a louis pongamos los asertitos así chistosos Ay no, a mi me da pena usted, hágalo usted, pero en videos sí, va a creer, va a creer, verdad que no, mira la arena que era mi iglesia cae, sí, a mi sí me gusta, a mi sí me gusta, la verdad va a aterrar la nariz todo, que vaya a la garrucha de mí, que van a irla desmanejando, a la manchola porque ya aterrizamos y ahora vamos a la detención, porque no jugamos de ranca a cebolla y ella como es la más chola, se queda adelante, y se cae encima la chola, o a la sonia mejor, la sonia mejor cae encima, pero la llevaron a ir para la trampa, ¿qué pasó? ahorita mi papá me dio, ¿qué pasó? así que nos vamos a ir dependiendo de este video, que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima, ¡Mendé, Dios mío!